La cabecita despierta Las esquinas tocó placeres, tocó dolor Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches Desayunó con las damas, la cena se la salteó Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo Pero dejando la vida donde mande la ocasión Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Vinal amargo solo queda hoy Un perro plato y el fondo de un vino pa' entibiar Después de las juventudes, cansado de tropezar Se busca una buena esposa y catorce horas pa' trabajar Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar Se reparramos de a poco después que entraba pa' los cuarenta Y casi sin darse cuenta, al colito se volvió Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva Las vueltas que da la vida, en la calle terminó El viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Vinal amargo solo queda hoy Un perro plato y el fondo de un vino pa' entibiar El viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Vinal amargo solo queda hoy Un perro plato y el fondo de un vino pa' entibiar Y el fondo de un vino pa' entibiar Un perro plato y el fondo de un vino pa' entibiar ¡Ah! ¡Gracias!